La hermana menor de la joven cantante Frida Sofía partió de este mundo con tan solo 24 años de edad. A través de medios de comunicación y redes sociales se supo que Natasha Moctezuma tenía una enfermedad en el pulmón, además de que tenía epilepsia. Se supo que desde hace más de dos años sus padres Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel la enviaron a vivir a Nueva York, donde sería operada y tratada de estas enfermedades, sin embargo con todo y estos tratamientos Natasha partió de este mundo. A través de una entrevista con una amiga de la joven se dijo que esto fue totalmente inesperado, que Natasha era un ángel, que era un ser extraordinario, que la familia Moctezuma aún se encuentra en shock. En este reportaje se dijo que Natasha partió de este mundo ya que le dio un paro al corazón, el cual fue totalmente repentino. Con sus propias palabras la amiga de la joven comentó, Nat tenía desde hace muchos años un contratiempo en el pulmón y tenía epilepsia. Debido a esto regularmente le daban convenciones, pero estaba bien. Su pérdida fue muy repentina, nadie se lo esperaba. Todo sucedió mientras ella estaba dormida. Esta fuente comentó que Natasha mientras estaba viviendo en Nueva York estaba muy feliz, que en esta ciudad la iban a operar y estaba teniendo un buen tratamiento. Se dijo también que desde junio de este año toda la familia Moctezuma estaba en Nueva York con ella. Ellos festejaron su cumpleaños juntos y aprovecharon para quedarse un poco más de tiempo. Sin embargo, antes de que Natasha partiera de este mundo, sus padres viajaron a la Ciudad de México. Por esta razón la familia se encuentra sumamente triste, ya que en los últimos días Natasha aparentemente se encontraba bien. Natasha vivía con su abuela materna. Se dice que ella llamó a Pablo Moctezuma y a Beatriz para darles esta triste noticia. También se le preguntó a esta amiga cómo se encuentra la familia Moctezuma y con sus propias palabras mencionaron. Todos están sumamente tristes, sus padres, Pablo y Beatriz, sus hermanos Beatriz y Emiliano. También sé que su hermana Frida está muy afectada, siempre tuvo una muy buena conexión con Nat. Ellas eran muy cercanas, por eso la debe de estar pasando muy mal. Ha sido una situación muy dura, pero como familia son muy unidos. Respecto a Frida Sofía, esta joven comentó que Frida Sofía no ha contestado ni las llamadas ni los mensajes, pero que aún así ella está respetando su tiempo y su espacio, por lo que únicamente le dejó un mensaje bonito, haciéndole saber que cuenta con ella. Acerca de la ceremonia para despedir a Natasha no se ha mencionado nada al respecto. Se dice que la familia Moctezuma está manteniendo todo en secreto. Debido a la triste situación que están viviendo, ni siquiera los medios de comunicación quieren preguntar. A través de sus redes oficiales, Frida Sofía no ha mencionado absolutamente nada. De hecho, su última publicación en Instagram, data del 31 de agosto. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.